El 19 y 20 para nosotros significó una gran rebelión. A veces es como, no sé, podía comparar como con la vida, que es como una melodía, que tiene cadencias, que tiene ritmos, que tiene tiempos. Y el 19 y 20 fue como una gran composición, donde un estruendo nos afectó en los sentidos colectivos y salimos todos a las calles. No fue una, para nosotros como se escucha muchas veces, no fue un fenómeno espontáneo. Al menos nosotros veníamos de una lucha, de la lucha de los 90, de la lucha piquetera, de coordinación con muchas organizaciones que enfrentaban a las políticas neoliberales, a las medidas económicas que dejaba Nintendalde desocupados y todas las consecuencias que produce la desocupación. Así que fue como una composición entre esa realidad y una realidad que hasta ese momento había estado como sorda a lo que pasaba en grandes barrios de los conurbanos, en este caso bonaerense y en conurbanos de otros lugares del país. Así que fue un cambio importante en nuestras vidas. Habían sonidos que nos atravesaban a todes, como el que se vayan todos y no quede ni uno, el piquete si cacerola, la lucha es una sola, si tocan a uno, tocan a todos. Fue un momento muy potente y muy importante para nuestro país. El tema es que los gobiernos sucesivos también aprendieron mucho del 2001. Y también, o sea, fue el kirchnerismo, por ejemplo, fue como el resultado del 2001. Y comenzaron a implementar políticas muy, muy de la mano con el discurso de los movimientos sociales, de los derechos humanos. Y significó un quiebre también en muchos aspectos. Esta política que era de abajo, desde los barrios, desde los territorios, comienza a tener como una representación fuerte, una política institucional. El kirchnerismo marcó mucho eso, como que a toda esa lucha organizativa les llamó como, bueno, momentos de organizaciones por necesidades y como que la política empezaba de cero, ¿no? ¿Qué nos queda de toda esta experiencia? Siempre hay reminiscencias de estas experiencias, de estos sonidos que resurgen. No sabemos cuándo, ni dónde, ni cómo, pero resurgen. En estos momentos enfrentamos situaciones muy difíciles en nuestro país. Hay una profundización de políticas de derecha, de imágenes, que producen imágenes de derecha y que está aprendiendo muy fuerte. Por otro lado, tenemos como luchas fuertes las naciones indígenas que defienden sus territorios y resisten, los pueblos que se oponen a la minería y al extrativismo, los campesinos y campesinas que dicen basta del agronegocio, de alimentarnos con veneno, y en las ciudades muchas preguntas también y muchos desafíos. La pandemia nos colocó en una situación de desesperación en muchos casos, pero también de transformación. Así surgieron nuevas posibilidades para pensar la salud. Nosotros, por ejemplo, estamos en una red que se llama Campaña Salud es Posible y la estamos haciendo donde es posible pensar curarnos de otra manera por fuera de la salvo hegemónica y de las farmacéuticas, de los laboratorios. También es posible alimentarnos de otra manera. Es posible vivir y buscar otras formas de vida. Y esa es nuestra lucha actual por la libre determinación de nuestras vidas y de nuestras comunidades. Creo que el 2001 deja un poco... O sea, no fueron fechas sueltas, sino que fueron una acumulación de muchas luchas que se encontraron con nuevas situaciones, como fue la situación del corralito y del estado de sitio, y que fue desplegando distintas experiencias a lo largo de todo este tiempo. Que son transformadas, algunas para bien, otras no tan bien. Todo lo que fue el proceso de institucionalización de los movimientos sociales para nosotros significó como un adormecimiento en todas esas luchas de los 90. Pero bueno, seguimos intentando y ensayando, experimentando estas políticas que surgen desde la vida, desde lo colectivo y desde lo comunitario. ¡Gracias!